¡Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacroker! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Estamos desde OnlineChampion para jugar una partidita 2 vs 2 con mi amigo Barry. ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos, amiguitos? ¡Jeje! ¡Ole! ¡Con fuerza! ¡Grande, sí señor! ¡Eso es! Antes de nada, tengo que deciros que el sorteo que anuncié hace unas semanas ya está... Bueno, sigue disponible. Tenemos todavía tiempo, pero para ello ya sabéis cómo funciona. Vamos a verlo. Fijaos. Oye, Barry, son 24.750 Riot Points, ¿eh? ¡Ah, hola, hostia, tú! Que sí, que sí, que no son 21.000, que son 24.000, ¿sabes? O sea, en fin, y puede participar todo el mundo, simplemente tenéis que registraros. Es muy sencillo hacerlo, ya lo sabéis. Es simplemente entrar en registrar, poner vuestros datos y listo. Y luego para poder participar hay que saber jugar al LoL a través del matchmaking de la web, que os voy a enseñar a hacerlo ahora, junto con el tío Barry. Y también tenéis, bueno, características del sorteo. Para conseguir tickets y poder participar en el sorteo, entre más tickets, más opciones de ganar. Entonces, simplemente tenéis que jugar mucho. Aunque perdáis, también vais a conseguir tickets, como estáis viendo. Aquí tenéis todos los datos. Cuantas más partidas se jueguen, más opciones hay de ganar el sorteo. Y una partida, pues, solo cuenta una vez para el sorteo. Así que hay que echar muchas. Y además, seguramente alguna vez os toque con nosotros, que estamos por aquí... Vamos a estar por aquí bastante. Y se anunciará el sorteo, el ganador. Así que, suerte a todos, muchachos. Ahora os voy a explicar cómo vamos a hacer para jugar. Que es lo que tenéis que hacer también vosotros. Vamos a juegos, obviamente. Elegimos Pac-Man. Nah, es broma. Minecraft, no. League of Legends, League of Legends. Le damos a jugar ahora. Y una vez esté cargado, seleccionamos League of Legends aquí. En este caso, nosotros vamos a utilizar la modalidad de Dorbessur 2. Dorbessur 2, no sé ni hablar. Barry, hijo. Estoy disfrutando del show yo aquí en mi silencio. Y veis que es muy sencillo. Aquí agrego a nuestro compañero de la barra pan, que justo ahora aceptará. Y le damos a gratis, ya que él no tiene todavía puntos de fancoins, que se llaman, en esta web. Así que, simplemente tenéis que tener al menos 16 campeones desbloqueados para jugar esta modalidad. Y ahora ya, le vamos a dar a buscar partida cuando el tío Barry acepte la petición. Aquí lo tenemos. Acabo de aceptar a mí. Ole, de verdad. Ahí va. Buscar partida. Y ahora, pues, tenemos un tiempo aquí de espera. Hemos puesto cero fancoins, porque él no tiene. Y a ver si, pues poco a poco va consiguiendo más fancoins. Y así podemos apostar ahí con vosotros. Y oye, además de poder conseguir tickets, también vais a poder conseguir fancoins, que podéis intercambiar en la tienda. Chicos, esperamos a que salga la partida. Nos darán un código. Lo pondremos en la web, en la web, perdón, en el cliente del LOL, en partidas personalizadas, en código de torneo, y automáticamente a jugar. Así que ya nos vamos a ver luego cuando encuentre partida. Vale, chicos, ya hemos aceptado. Cuatro de cuatro. Aceptados. Vamos para allá. Qué nervios. Barry. Tenemos ya pensados los picks. Y va a volar un huevo. Vale, chicos. Ahora directamente copiamos el código que nos aparece aquí. Y pasamos al cliente. Personalizada, código de torneo. Pegamos y nos unimos a la partida. Nos toca el equipo morado. Por la derecha. Pues venga. Ya estoy aquí. Ahora esperamos aquí entre la gente. Y nos vemos ya in-game, chicos. Vale, chicos. Bueno, ya estamos aquí. Y sí. Leona, Pantheon. Las leyendas. Los amantes viajeros. Pasajeros o como... No sé. Da igual. En fin. Barry, ¿cómo lo ves? Nos toca eco y mundo. No lo vamos a matar en la puta vida al mundo ese. No, ya el eco como da para atrás rebobina cuando le salen malas cosas. Sí, así que no tenemos focus que hacer. Así que a ver cómo nos la apañamos. O cogemos muchísima ventaja ante nivel 6. O estamos jodidos, millico. Es lo que tiene y es lo que hay. No molaría ser eco en la vida real, chaval. Vas, le metes un tortazo a uno y tiras la R. Y aquí no ha pasado nada, ¿no? Y aquí no ha pasado nada. Pero te quedas más a gusto. ¿Qué me puedo pillar de inicio? Me voy haciendo el Solari, por ejemplo. Protección... No, me va a p... No sé. Aconsejame que yo no soy muy de supor. Hostia, resistencia mágica aquí. Hostia, te puedes pillar. Bueno. ¿Me puedo pillar? Mira resistencia mágica y de ahí lo que usted quiera. Te puedo decir el rostro espiritual. No, pero me pillo protección de la legión directamente que me da armor y resistencia mágica. Ahí con 30. Como quieras. Aunque al principio igual te rentamos la vida máxima, pero bueno. Lo que tú veas, Cata, yo me fío un montón de ti. Es verdad no, eh. De bueno te vas a fiar. Me cago en 10. Hostia, leona, chaval. Hacía que no jugaba leona. Vamos. Fíjate que estoy yo también pensando que hacerme y no tengo ni puta idea, macho. Ah, hombre, las fauces de Malmortius. Fauces de Malmortius. Vamos, loco. Me tendría que hacer rápidamente el ítem este que no le deja curarse, ¿sabes? Para cuando el mundo sea ya intratable. Oye, me dejas cantarte una canción. Que si te dejo a Cata Croquer, por favor. Venga. Una como la de Anta has cantado, la que has cantado antes cuando nos hemos conectado. No, 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 esa no, esa no. No, no, por favor. Dale al control, dale al control 3. Pero cuando... Pero fuera, fuera, fuera de los setas, hombre. Vamos, Barry, sala, bailar. Que tú lo haces fenomenal. Tu cuerpo se mueve como una palmera. Suave, 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 suave. Me meto ya. Eso lo va a cortar Cata, lo va a subir. Eso lo va a subir. Esa canción es prodigiosa, chaval. De ahí salió el nombre de Cata Croquer, de esa gente. Y será verdad. Sí. ¡Ande va! Que me ha tocado. Espabilado. Está muerto, está muerto, está muerto. ¿Cómo no va a estar muerto? Lo mato, lo mato. ¡Vamos, loco! ¡Venabuena! ¿Lo matamos? ¡Lo mato, lo mato! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos, vamos! Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Me he motivado mucho, loco. Hostia. Esta partida va a estar guapa porque es que tenemos dos compilaciones de liarnos a hostias, ¿sabes? Sí, también va a estar guapa porque me va a meter a full siempre. Soy agresivo. Oye, ¿qué se maxía con Leona? La Q. La... Ponte la W. ¿Ves? Lo que yo te decía, la W. Esa, esa. La que ya te estaba subiendo. Bueno, una pa' cada uno. Yo voy 1-1-1. No esperaba menos. Bueno, esperaba 0-1-1, pero bueno. Hay que tener cuidado con las chitas del mundo que pican, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora también, como lo digo, pum, me la boca. Están infectados. El cabrón no lava el hache. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? A la que vea el eco, ahora que no tiene nivel series, sí, a la que vea el eco. Lo has quedado en mucho minion, ¿eh? Sí, no, no, no. Ahora limpia un poquitín y a la que vea el eco le tiramos. No renta. Hay que píjale ventaja ante nivel series. Bueno, nivel series no va a poder hacer nada, ¿eh? En el momento todo bien. Te veo nervioso, Catacroker. No, 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 no. Voy a darlo todo, señor. Ay, ay, ay. De Catacroker. A mí siempre me imaginaba que lo dirían así en la LCS. Hostia. Vale. No temas. Vale, vale, vale. Ya, ya. Me volviendo. Me tienen aquí stuneado. Ah, perdón. Estoy de vuelta, papá. Me voy a curar, tío. Bueno, tengo una ult y ahora mismo le salto. Ellos no la tienen todavía, ¿eh? Voy a ser el loco, ¿eh? Vale, vale. Esto puede salir muy bien como un baltum. A ver, solo. Mira, tírate para ellos como el loco. Tírate, tírate, tírate. Tírate, amigico. Dale, dale. ¡Toma! En la nuca. Está muerto. ¡Oh! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! El critiquillo lo estaba guardando yo. Posiblemente seamos los mejores de la historia de los 2 para 2 de Online Champions, ¿eh? Tampoco hay que calentarse. Ahora me voy a suicidar, tío. No, loco, no lo hagas. No, no, no. Hazme caso. No, 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 no. Que queda muy... ¿Por qué? Porque siempre lo decía yo en mis vídeos que eso queda un poco ruin. Que va, pero si eso es pura técnica, golfo. Vamos a intentar. Ahora se va la peor a muerte y sabe de quién va a ser culpa. De mi abuela, no. Que no, que vamos a ganar así. Espera, que me voy a pillar la cura, que yo no te pille. Es que tengo que comprar, pero no... Ah, pero no decías que nos matábamos. Yo te entendí eso. Me suicido, ¿no? Espera, igual puedo aguantar con la oscuracía. Es que yo ahora mismo tengo el daño que necesito. Luego ya así cuando vuelva me acabo el ítem del tirón. No me llega. ¿Qué me puedo hacer ahora? Ya tengo el solario. Bueno, está bien porque les ha dado un poco de ventaja a los chavales. Sí, hombre. ¿Tú qué te piensas? Mírale, mírale como huye. Bien, bien. Allí no, estoy sin barallos. Te aviso. Está bien, está bien. Oye, que me los cargo yo solo. Madre mía, loco. Vale, me voy a intentar meter la pasiva. No puede, tengo la mía. Ay, que se lo sabía yo. Madre mía, loco. Madre mía, loco. Vale, le hago el bait, eh. Le hago el bait. ¡Ah! Hostia, chaval. No tenemos tantísimos huevos, Cata, por favor. Porque nos sobran. Tenemos para repartir. Por cada like enviamos un huevecillo. Me muero a la que le den muerte. Vale, vale. Ay, chicos, se me había olvidado. No hemos puesto la doble cámara, porque yo ando haciendo pruebas con el OBS para poder incorporar el diseño y todo de Online Champion, para que lo veáis todo guay y tal. Y hacer algo guapo para la serie. Así que pronto lo tendremos. No obstante, también, si apoyáis la serie, pues lo pondremos antes. Yo me centraré ahí. Lo que pasa es que hoy es martes. Hoy toca PBE. No sé cuándo subir este vídeo, si lo subiré hoy o mañana. Bueno, lo he dicho, que lo de la cámara está pendiente para poder activar las dos cámaras y que nos veáis las reacciones y nuestros bonitos, bellos rostros de jóvenes atletas youtubers. Bueno, a mí me han dicho que he engordado. Es verdad que he engordado, pero en plan, eres un puto gordo. La gente no tiene peda. No, no, no. Pero como que fuese a ver, que no pasa nada. Que sí, claro que he engordado, pero bueno. Cuando... Bueno, me voy a callar, me voy a callar. Te has liado tú solo. No, no, creo que... Yo no sabía salir de esa, ¿eh? Sí, pero creo que me entiendes tú. Tú que garchas... Tú que garchas... Me entiendes. En 15 para ulti. ¿Sabes qué tiene? ¿Mundo? Cuando tiene ya la capa solar, ¿eh? Es la muerte que le he dado. Vale, vale. Mira cómo me temen, soy poderoso. Le pillo a los dos. Ay, pensé que le tirarías una Q. No puedo más, loco. No, te me muero. Mira qué solar y te metí. Qué grande. Qué grande. Hostia, con el credit que vamos, ¿sabes? Nos volvemos locos aquí, ¿o qué? Es que me siento tan poderoso. Me siento tan poderoso que estoy por tirarme de nuevo. A ver, hombre, pensé que eres mi waifu. Es verdad, somos... Vente aquí a los matorrales. ¡Dame un besi, guapo! Que te voy a enseñar cómo funciona la vida en un momento. Está divino, mi amor. Está fantástico. Hostia, si pilla el eco yo creo que lo hacemos. ¿Eh? Ahí le hago el bike como entro. ¿Cuándo va a tenerla, eh? Te faltarán unos 7 segundos, así, ¿no? Justo, chaval. ¡Menudo teaming! Venga, me voy a tirar, eh. Mira, mira, me va a saltar, eh. La gold bike, mira. Yo al eco, yo al eco, yo al eco. ¿Se muere? Se muere, se muere el mundo, eh. Tiene ignite. Venga, bien. Madre mía. Te me muere, amigo. Te me muere, amigo. Te me muere, amigo. ¡No! ¡Tenía la E! ¡Tenía la E! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Dios mío de mi vida! Si pestañean, se lo van a perder. ¿Pero qué es esto? ¡Lol! Pensé que lo mataba. ¿Qué pasa, catacoro, amigo? Por no haberme dejado suicidarme. Es verdad. Ahora se han pillado muertos. Te lo juro que pensé que se mataba, el loco. Que le mataba, eh. Estaba... Mira, tiene que morir ese. Tiene que morir. Está muerto. Mira, mira, con los cojones en la calva. ¡Mierda! Justo reapareció y no lo di. ¡No! Esto es una serie de catastróficas desdichas. No sé ni qué me estoy comprando. Todo bien, todo bien por aquí. ¿Qué me pilló? Como ganemos esto, yo lo veo complicado por el matchup, eh. Pero nada, la estamos sacando. Que me pillo botas de... Las de Mercurio, ¿no? Sí. Tiro ulti, que salto. Ah, no, que no soy panco. Te imaginas. Pero, golfa, que a ti se te levanta la falda y se ve ahí. Se ve a papá. Este está tirando muchas hachas, eh. No me gusta a mí. No, no ha gastado maná. Vale. Va a tirar el ulti, él, eh. Asalte de la sombra. Vale. Ahora le damos otra vez. Stumeado. Tiro Solari. Ahora es como le damos otra vez. ¡Madre mía, cátame! ¡Me cago en la puta! ¿Ya? ¡Hasta luego! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Deja a mi waifu! ¡Deja a mi waifu, coño! ¿Quién te ha dado permiso a ti? ¡Ay, mi valiente caballero! ¡Me ha salvado de una muerte! ¡Bien, buena coña! ¡Eso es un polvo, eh! ¡Aquí, en Pekín! ¡Mi valiente caballero! ¡Me ha salvado de una muerte segura! Yo me imagino a Leona Blanda así. ¿Usted va borracha? Me pregunto. No, es que tengo la lengua muy grande. Entonces hablo así. ¿Me imagina? ¡Bien! Los penes espartanos lo que tienen, tú. No tienen piedad. No, no, no. Ninguna. ¡Bien! ¡Me da igual, eh! ¡Me meto! ¡Estoy más loco! ¡Vamos! ¡Sí! No, igual me cae. Ahora mismo ulti no tiene. Espera, espera, espera. No, que viene aquí, que viene ahí. Hay que hacerle un enganche rápido. Yo tengo flash, eh. Si vamos al eco, sí. Mira. ¡No! Nada, tío. Estoy muerto. ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Ay! No te protejo a mi gica. No, ya no. Estoy sin mana, papá. Esta partida pinta de que va a ser dura, eh. Sí, sí, sí. Estamos muy arribísima, pero... Eso es cuando escalen nos revientan. ¡Hostia! Escalan más que Calleja, chaval. Ahí en desafío extremo. Por el Everest. ¿Tú sabías que Calleja es de león? ¡Hostia! ¿En serio? Sí. ¿Es compasión tía tuyo? Sí, sí. Tienen aquí la casa y todo. Y escala mucho. Y va muy rápido con los aviones. Me gusta correr detrás de los aviones, ¿no? Sí. Hay quien tiene vicios raros. Bueno, oye. ¿Cada uno? Pa' gustos, no sabes. Cuando me digas, eh. Yo estoy con todo. Sí. Hombre, yo tengo que morirme ya. Tengo que comprar, tío. Pues podríamos entrar al eco. A ver, voy a probar. ¿Vale? No, no. Se ha hecho la estratagema. Vale. Mundo, mundo. Mundo. ¿Se muere? Ahí le he pegado a los minions. Pégale, pégale. ¡Pégale, pégale! ¡Hazte el doble, amigo! ¡Hazte el doble! ¡Hazte el doble! ¡Hazte el doble, amigo! ¡Hazte el doble! ¡Hazte el doble, amigo! Por eso me dicen que soy tan malo. ¡Hazte el doble, amigo! Ya he calentado. Me ha hecho un doble. ¡Anda! ¡Suicídate, papá! ¡Suicídate, si puede! No, no sé. Es que al final vamos a perder, que te lo aprifo en serio. Que Dios cae la pucho más. Vale. ¡Que no te dio, amigo! ¡Ay! Esa, eh. ¡Hostia, que mal lo ha pasado! ¡Esa es mi señora! ¡Casizé conmigo! Bueno, oye. T feminist ha sacado niveles. O sea, tenemos que intentar ya llevarnos torre, eh. Yo por lo menos me lo estoy pasando bien, Barney Si, coño, esta partida divertida de cojones Hombre, jugar para sufrir y para llorar no mola tampoco Hostia, como te pone el mundo, tú Ah, tenía aquí la curita, digo, por lo que le saque bueno Ahora llego, chaval, se van a cagar Tengo ulti, hacemos una liada como antes, a ver si sale Eh, yo puedo, según... Hostia, te los dejo tuneos en el ulti Pero espérate que llegue Hostia, pero eso... Mucha calidad, no sé yo, eh Vamos a ver, tú sabes con quién estás hablando Hostia, discúlpeme, discúlpeme, por favor Limpiamos esto y voy, eh Como que voy a buscar una curilla A la que vea al eco le salto, eh Le salto en la chepa Mira, está ahí Ah, porque se había metido dentro, digo A ver si lo encampea, pensaba que se iba a tirar No, no llegaba yo a tirar, sí, sí, sí podía haber llegado Ahí, está bien Madre mía, esa cinturita, papá Ya no le bajo, tío Este era un problema Hostia Si pillase al eco... De todos modos, de todos modos, el mundo tampoco le hace demasiado daño Pero es que intentas pillar al eco y forzarle el ulti Yo cuando pueda entro a eco, ¿no? Si A ver Ups Dos veces ya Hombre, esa que se prueba, bueno, después cuando da, es como Puedo flasherle en la cara, meterle la Q y si se va a ir Vale Bueno Va a tirar el ulti, leco No se lejo Se muere, se muere No Que venga, que venga, que venga Me ha dado, eh Me ha dado con la bola de nieve Ojalá venga Me dio, me dio, eh Está bien, está bien Joder, qué nervios, tío Hostia, estas batallas están siendo guapísimas, eh Yo que pienso, que tengo aquí un gancho de Blitzkran o... Mola, mola, me está gustando Voy a pillar esto, eh Pilla, pilla Pilla usted lo que necesito Un kilo de papas Hostia, lo que necesito es manada, tío Esto es... No, no, no Hostia, me he puesto nervioso Me iba a tirar yo también Te he baiteado con la voz Se me ha acelerado el corazón y todo Vale, viene el eco, eh Cuidado, me ha tirado el W Al eco le reventamos Tiro el ulti antes, eh No creo que lo tenga Pero que no tengo, no tengo ganas Ah, vale, vale Mal vamos, entonces A ver si sale una curilla De esta hay que defender esta cura Me estoy acordando de tirar el Solari alguna vez Y eso mola Sí, sí Me ha pasado un par de veces el pellejo No, es que viene abundo, tío Cascodal Lo hemos bajado antes casi entero Buah, es que esto es A eco si puedes Sí Y tanto que puedo El CC chain, papá 10 para... No, no me aguantas, ¿no? No me vas a aguantar, ¿verdad? Mira, muérase, muérase Nada, nada Te ha pegado un pelotazo de nivel Te ha pegado una pedra en la calva ahí A mala hostia, ¿sabes? ¿Qué me puedo hacer ahora? Bueno, eh... ¿Velo de helada? ¿Velico de helada? O algo que tenga resistencia mágica Es que un cetro abisal No, no Hombre, fuera coña Si te haces un... Un final del ingenio Si me hago cetro abisal El daño de la capa de fuego aumenta Sí Venga, hombre, chaval Vamos a probar aquí Esto es I más D, ¿sabes? A ver Ya estoy buscando un ítem que no encuentro Ahora ¿Qué me habías pedido? ¿Rostro espiritual? Un vesico Un vesico Hostia, rostro espiritual igual también renta Espérate Eh... Sí ¿O no? No sé Si realmente tú Como que te stackea armadura y tal Hostia, lo que te podría hacer Eso sí es una Warmog Porque así te va regenerando vida Eh, 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 ahí Sí, señor Y está siempre a full Eso es lo que yo quiero Pues venga Warmog se ha dicho Se la ha encargado ya el de la tienda Me viene el camión en breves Con la mercancía Realmente por eso El único que tiene daño es seco, eh Si podemos pillar a Ekko Aunque le forcemos el ulti Vale Escalte de la sombra Vale, vale, vale Está muerto, eh Está muerto Mira, ya le pico, eh Ya le pico Bien, ahí Vale ¿Vale? ¿Te cechei? Oh, yeah Oh, yeah Así como se combía con el espartánico Catacrupper Algún día te daré yo una lección Eso La espero en mi canal, eh Bueno, en el tuyo Como quieras Nos la hemos sacado, eh Sí Mira, mira Como farmea Como farmea Como farmea Adelante el novio Para que la vea Pero pusea, golfo Deja de que hay que tirar la boca No, no, se está puseando Pero te has dado cuenta que encaja Mira como pusea Como pusea Adelante el novio Que en verdad sois novio ¿Sabes? Son novio Toma Estos por las noches Tienen su momento de relax Buah Sí, pero leona se ve guerrera Yo creo que es la que manda Es que sí Le metes sin un escudo A la jeta, chaval Ven Ahora va a tirarla Sí, tiramos, tiramos Tiramos, tiramos Vale, ahora Ah, pero bueno Vale Se me ha quedado atascado el personaje Vamos Si me protege de él Lo podemos atascar Yo te lo puedo ir dejando por ahí Pero hostia Lo veo muy jodido Mucho le hemos querido liar ahí Es que ya no lo bajamos Quita de aquí Me cago en la puta Está usted muerto Amigo Me duele decírselo Fíjate Vete pillando las curas A ver si tiene huevo a llegar Estúñala 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 Ay, ay Hostia Te va a salvar Es que no tiene una mierda de daño Tampoco Pero qué cosa más absurda Tú Oye, me va a gustar Leona Voy a spamearla Y voy a subir a diamante Uno A diamante menos tres, ¿no? Sí A diamante menos cincuenta Que es un bronce, por ejemplo Ahí, ahí Tía, vamos Vamos, vamos Es que puede pasar cualquier cosa Ahora mismo en esta parte Es que está la cosa más jodida Vale Echo ahora tiene ulti, ¿eh? Ahora sí, yo también Puedo tirarme Vale A ver si logras que te echas, ¿eh? Que te echas, que te echas, ¿eh? Vale Vale Venga, aquí, golfo Cuidado con Echo, ¿eh? Tengo ignite, yo Nah, tenía que morir No les vas a matar, yo creo O sí ¿A este lo mato? No, qué pena, tío ¡Ah, qué suerte! Qué pena Oh Nah Sí Sí, sí, sí Bien, bien, bien Pero a este ya te va a costar, ¿eh? Bueno, te ha saltado más mor, tío Lo que esté sin mana Oh, Dios mío De mi vida, chaval Te la ha sacado Se me ha inflamao Se me ha inflamao el pelo un montón, tío Hostia Ahora creo que te acabo de hacer el video con una jugada No sé si ustedes se habrá dado cuenta Qué buena, chaval Oye, que ya me he marcado un doble también, guapo Con la pantalla apagada, ¿eh? Con la pantalla apagada, pero... Hostia, la malmorte me va a mí la puta vida Ahora que me doy cuenta Vamos, hombre Hostia, ha estado guapo eso, coño Sí Sí, señor, Barry ¡Contratado! Ay, qué sed tengo Qué rico Oye Pues de la que hemos jugado Me está divirtiendo incluso esta más Que la que jugamos la otra vez con Lux y Harman ¿Te acuerdas? Sí Porque esto está siendo todo hostias, tío Vale ¡Lestuneo! ¡Ay, ay! No se me ha ido a tirar el ulti, ¿eh? ¡Bueno, amiguito! A mi pantón no ¡A la mamá no! ¡Bueno, amiguito! Vale, vale, vale Eso, en eso Hostia, como ganemos esto no me lo creo ni yo ¡Oh! ¡La barreñeira! Está bien Vale, ahora yo debería de morirme para ir bien Espera, tengo ulti Voy para atrás, me curio, hacemos una línea y nos morimos Y compramos Mmm... Vale Pero esperamos al eco Ahí, ahí Vente, vente, vamos a decir que nos vamos ¡Ah, vale! ¡Hasta luego! No te ibas a ir de ahí sin darle una buena hostia Píralo todo que yo voy bien de maná, ¿eh? Regeno lo rápido y de vida Ahora hacemos una línea, ¿eh? Que no se lo esperen ¿Y dónde les esperamos? Aquí Tú quédate ahí Ahora voy yo Ahora voy yo, cariño Ahora antes de que pegas les he reventado Les tengo reducidos en el suelo Espérame ahí, mamá ¿Eh? Que miedo, tú, que miedo Esto puede ser épico, ¿eh? Cata, por favor Ahí se van a parar Se van a parar aquí a farmear Espérate, espérate, espérate ¡Tírale! ¡Venga, leco, leco! ¡Bien! ¿Te acechei? Vale, no puedes ir a ser útil, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy tu peor pesadilla! ¡Soy tu peor pesadilla! ¡Soy tu peor pesadilla! ¡Estás roto, cabrón! ¡Buena, coño! ¡Madre mía, chaval! ¡Vaya support tengo! ¡Me cago en la puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Bua, chaval! Yo es que doy la vida por mis amigos ¡Por mis amigos lo mejor! ¡Hostia, tú! Me estoy partiendo el culo, pero mucho, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Está molando, sí, señor ¡Vamoro, vamoro, vamoro! ¡Caleño! Me está encantando esa parecida ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Usted, señora, tiene la mala costumbre de amar con penis insertados en la boca ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira qué toñas me trae! ¡Pah! ¡Va, vaya mierda! Me ha parecido... Pensé que era mejor ¡Pah mí! ¡Pues bueno! Espera, que vienen, que quieren... ¡Dale! Lo voy a asturar para que no pueda tirarse el ulti otra vez A ver si me sale ¡Ahora! ¡Dale! Es que no puedo porque tenemos demasiados CC ¡SOLARI! ¡Vamos, vamos a darle a este! ¡Vamos a darle a este! ¡Vaya ulti tirado! ¡Ah, sí, le di, le di! ¡No tengo mana, loco! ¡Dale, amigico! ¡Estoy metido dentro del nexo! Quería flasear aquí Aquí, perdona Ahí ¡Hostia, yo! ¡Me duele la mano y pegarle al mundo, tío! ¡Me duele la puta mano ya! ¡Me duele más a mí la mano que es la cara! ¡Ay, mierda! Iba a poner un placer ¡Chicos! ¡Apoyad el vídeo! ¡Pasaos por el canal de Barry! ¡Lo tenéis en la descripción! ¡Barry, ha molado un huevo, eh! Yo me lo he pasado de madre O sea... ¡Increíble! ¡Sí, señor! ¡Buena compo! Que nos lo habían dicho también por ahí por los comentarios Decidnos cuál queréis que sea la siguiente Esta ha sido legendaria y algún día volverá y a ver si a alguien son capaces de abatirnos ¡Bien! Esto habría que repetirla, eh Esto me ha gustado demasiado Sí, 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 sí Pues bueno, chicos Muchas gracias por ver el vídeo Gracias a ti, Barry, por pasarte Ha sido un placer ¡A ti, buen hombre! Y ya sabéis Y ya sabéis Registrados en Online Champion Que tenéis un sorteo de 24.750 Riot Points Y también Y además, bueno Podéis participar jugando Con lo que hemos hecho nosotros Así que ya sabéis ¡Venga, chicos! Nos vemos Un placer ¡Adiós! ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!